El día de hoy, habitantes de Nexty Pack se manifestaron en la carretera venta del astillero en Nexty Pack, a la altura del club hípico en Zapopan, argumentando que el motivo de su bloqueo se debe a, que aseguran, una empresa constructora está contaminando la localidad. De acuerdo con la vocera de los manifestantes, la constructora Tierra y Armonía está afectando gravemente la pureza del agua que circula por esta comunidad, porque la constructora Tierra y Armonía en sí el fraccionamiento el campestre de aquí de la venta del astillero nos están aventando lo que son las aguas negras, hicieron sus conexiones de drenaje y que la desembocadura es en nuestro ojo de agua, el ojo de agua es el que abastece a todo el pueblo, a toda la localidad de Nexty Pack es necesario tomar las precauciones adecuadas, ya que ese bloqueo en la carretera venta del astillero Nexty Pack, generó un fuerte congestionamiento vehicular por la carretera en Nogales. Vecinos de Almohadilla Nexty Pack Zapopan están ubicados frente al club hípica carretera Nexty Pack. Los manifestantes piden no compren en campestre, campestre contamina. En el mes de julio Semadet publicó unos resultados sobre contaminación ambiental, ya que 4.073.501 vehículos son considerados como verificables y de estos sólo 410.273 aprobaron el trámite en cuestión, lo que se traduce a sólo el 12.04%. De acuerdo con Adriana Rodríguez Villavicencio, de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Semadet, estamos viviendo una intensa sequía, esto ha provocado una emisión fugitiva de material particulado, aunque por otro lado tenemos alta radiación que está abonando a la transformación de algunos contaminantes primarios para tener altas concentraciones de ozono. La alta contaminación se ha concentrado especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Foto, arroba muraycom. Con información de Noticistema y Noticieros Televisa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete! Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Vamos a ver!